¿Qué le dijeron? Que me espere, que me espere. ¿A qué viene usted de aquí? Pues a cambio de sonda. Yo les digo, no puedo estar mucho parado, me canso. Y de periodo que me dejen sentar ahí, en la sillita, perdido hasta que viene el doctor. Siempre me atienden aquí, ya llevo dos años y medio, más de dos años y medio aquí. Siempre me atienden, pero pues lo hacen esperar mucho a vos. Me vine desde las 7 de la mañana caminando desde la Tamaulipas, porque no hay, no hay que ser. Sí hay, pero corren hasta las 3 de la tarde. En la tarde y más hasta las 11, pero sí. A veces no tienen ni para la pecera, me tuve que venir a pie. Sí hay en la mañana, pero nomás hasta las 11. Y en la tarde, hasta las 3 de la tarde. No tiene que caminar uno con el sol y peligro, le pega una infección a uno. ¿Viene con la sonda de... Si vengo de cambio de sonda, señorita, pues sí. Esperan mucho a vos, y nos cuesta mucho parar. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Pues que hasta las 8 y media, perdón. Hasta que llegue el doctor, quién sabe.